Música Es la directora de educación, Naili Peralta Ojeda, que hacienda conocer los avances que llevan en curso de verano y participación de nivel primaria. Vamos a ver la información. Tenemos un incremento razonable a 84 niños. Todos están participando en los diferentes talleres, español, matemáticas, formación cívica, banda de guerra y danza. Son 84 niños en total y de ahí se dividen, pero la mayor parte acude a clases de matemáticas, español y formación cívica. Son pocos los que tenemos en danza, tenemos 12 y en banda de guerra 6. El 31 de julio estamos culminando las clases y el 1 de agosto, en punto de las 7 de la noche, estamos haciendo nuestra clausura. Vamos a tener una demostración de lo más sobresaliente o de lo que han aprendido los niños. Y más información, Eri Adán Ramírez, coordinador del Gobernador Laboral del Estado de Oaxaca. Y hemos dicho que mediante una reunión se realizará un diagnóstico a los cañeros de la región de La Cuenca para saber en qué condiciones de vida trabajan. Sí, mira, el motivo de la visita el día de hoy estuvo con nosotros también el coordinador del Servicio Nacional de Empleo, el licenciado Martínez Mendoza Reyes, algunas personas de la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo a nivel federal. Estuve yo como coordinador de movilidad laboral, la licenciada también encargada de la región del Servicio Nacional de Empleo de Tuxtepec. El objetivo de la visita fue para poder hacer una reunión con organizaciones, representantes de organizaciones, la presidencia municipal, obviamente la gente del Servicio Nacional de Empleo, para que en algún momento se haga un diagnóstico acerca de las condiciones de vida en las que están trabajando los cañeros en esta región de Papaloapa. La finalidad de este diagnóstico es presentar un diagnóstico puntual y actualizado a las diferentes instituciones del Estado de Oaxaca, para que en conjunto con ellas podamos en algún momento ya estar inyectando recursos, obviamente todo apegado a las reglas de operación de cada una de las instituciones que tienen incidencia con los jornaleros. Entonces, presentarles este diagnóstico a todas ellas, todas estas instituciones, para que vean también la urgencia que se tiene para tomar acuerdos y en algún momento ya estar dando resultados para apoyar a esta región. ¿En qué otra actividad? Es el secretario municipal Alejandro Vela Rojas, que informó en que constituyó las sesiones de cabildo. Vamos a ver la información. En una sesión de cabildo es donde se reúnen todos los concejales para tomar decisiones que le importan a la ciudadanía. Como todo es el derecho, los ciudadanos pueden hacer todo lo que la ley no les prohíba. En el caso de los autoridades, solo pueden hacer lo que la ley les permite. O sea, que no pueden hacer lo que quieran. Todo tiene un marco regular, regulatorio, que es el que se deben de basar. En este caso, todas las decisiones que tome el Ejecutivo, en este caso el presidente municipal, tienen que ser aprobadas por el cabildo. Esto es, en el cabildo se discute la ley de ingresos, el presupuesto de ingresos, las obras que se van a ejecutar en el año, los rubros que se van a dar por áreas. En fin, todo lo que es cuestiones de administración son decididos por el cabildo y ejecutados por el... El Registro Civil pone a disposición de la ciudadanía el programa octubre, mes del registro extemporáneo. Así le dio a conocer Patricia García Almanza, oficial primera del Registro Civil. Ya recibiendo la documentación para el programa de octubre, mes del registro extemporáneo, es el siguiente programa gratuito que la dirección del Registro Civil pone a disposición de la ciudadanía. Para este programa es enfocado a las personas mayores de seis años que no tienen registro de nacimiento o bien que por algunas circunstancias se perdió ese registro y no hay localización del mismo en los archivos del Registro Civil de Oaxaca. Los requisitos son traer una constancia de origen y vecindad, una identificación oficial, la solicitud de registro extemporáneo por su cuestionario y traernos la documentación aquí a las oficinas de la oficiería para que nosotros antes de que inicie octubre los enviamos a la ciudad de Oaxaca y les hagan el análisis correspondiente y su correspondiente resolución. Y es Fernando Jiménez Aguirre, presidente de la Liga de Estimismo Acrobativo, que se convirtió en uno de los primeros lugares en el evento nacional de BMX. Vamos a ver la información que nos dio. Pues nada, nada más que vamos regresando del evento nacional de BMX que se realizó en el estado de Zacatecas con buenos resultados, pues trajimos orgullosamente un segundo lugar en la prueba de contrarreloj con la profesora Mónica Espejo y de igual manera tercer lugar en la competencia por grupo con ella misma que fue la que ahora sacó la cara por Tuxtep. En esta ocasión pudimos asistir únicamente cuatro integrantes gracias al apoyo de la Registro de Educación del Ayuntamiento y no se logró el grupo completo, pero no regresamos con las manos vacías, trajeron estas medallas. Esto ha sido todo por el día de hoy, es un placer que nos haya acompañado. En nombre de todo el equipo que hace posible este noticiero les agradecemos su preferencia. Mi nombre es Andrea Toscana y los espero el día de mañana con más información. ¡Gracias!